Un estudio refleja que el favorito de los guatemaltecos para el Mundial Brasil 2014 es el país sede y consideran que conseguirá su sexto título. El estudio que realizó Dicharang Neira en mayo pasado con un grupo de aficionados entre los 15 y 65 años reveló que de casi la mitad de los encuestados, el 44% se inclinó por el conjunto brasileño que el jueves disputará contra Croacia el partido inaugural. La segunda posición le corresponde a España, actual campeona del mundo, a la que el 20% ve con posibilidades de revalidar su corona en Brasil. En la tercera posición aparece Alemania, tres veces ganadora del trofeo, con un 16%, muy de cerca y en cuarta posición Argentina con 14%. El estudio también evaluó la preferencia de los directores técnicos en el que sobresale Vicente del Bosque de España, con un 42%, seguido del brasileño Luis Felipe Escolari con un 25%, de Alemania Joachim Love con un 11% y en la cuarta posición el director técnico de la Albi Celeste, Alejandro Zamela con un 4%. En el caso de los porteros para los guatemaltecos, Iker Casillas de España predomina con un 55% de preferencias, seguido del brasileño Julio César y el portero alemán Manuel Neuer con un 13%. Según la afición, los favoritos para ser los artilleros y protagonistas de la fiesta futbolística son el astro argentino Lionel Messi con un 35%, seguido de su rival el crack portugués Cristiano Ronaldo con un 26%, Neymar con un 15%, seguido de su compañero en el Barcelona, el español Xavi Hernández con un 2%. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.